Hola, soy Federico, vengo del CPT número 32 de Diego Gainor y estuve haciendo la visita acá, la verdad que estuvo bastante bueno porque aprendimos bastantes cosas, nos explicaron varias cosas que no sabía sobre la hidroponía, los cítricos y sobre la estación meteorológica, estuvo bastante interesante porque no sabía yo bien el tema de la aventura de las cosas y bueno, aprendí mucho.